Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Erika Morales TV y hoy nos vamos por una super aventura a Norcasia Caldas. ¿Dónde queda esto? Bueno, vamos como a 5 o 6 horas desde aquí de Medellín. Esto queda como en la mitad, también queda como a 5 o 6 horas de Bogotá, como a 5 o 6 horas de Manizales, de Medellín. Así que está como en el centro y podrían ir desde cualquier ciudad, así que vamos a contarles toda esta aventura. Pero bueno, 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 si eres nuevo por aquí en mi canal de YouTube, suscríbete aquí, es totalmente gratis. Y vas a encontrar muchísimos videos de más viajes, con presupuesto, de moda, entretenimiento, maquillaje para las chicas. Muchísimas cosas que yo sé que te pueden interesar, así que suscríbete. Acabamos de llegar, la verdad, súper cansados del viaje, pero nos recibieron muy bien acá. La gente es súper amable y nos dijeron que vamos a ver el atardecer ahorita, entonces nos vamos a pegar un duchacito, nos vamos a arreglar, a ver si alcanzamos a verlo. Ahora les voy. Aquí les muestro un poquito del hotel de donde nos estamos quedando. Es muy sencillo, pero súper cómodo y a la vez es justo lo que necesitamos porque vamos a estar mucho tiempo por fuera y es perfecto para venir aquí a descansar. Bueno, y llegamos y de una vez nos vamos para El Mirador, vamos en un motocarro. ¿Cómo va mi amor? Súper, súper bien. ¿Qué tal te ha parecido este pueblo? Está muy bonito. Además de este atardecer tan hermoso, podemos apreciar aquí montañas de tres municipios de Caldas, de Victoria Caldas, Samana Caldas y Norcasia Caldas, que es el municipio que vamos a conocer en este video. Después de El Mirador compartimos un rato, nos fuimos a comer las arepas típicas del municipio y después a descansar porque nos espera una larga aventura mañana. ¡Buenos días, buenos días, amigos! ¿Cómo les parece que nos dijeron que teníamos que estar aquí en el parque a las 7 y 30? Vamos a desayunar y de ahí empieza la verdadera aventura. Nos vamos a ir a una actividad en el río La Miel. Vamos a hacer una actividad que se llama Tubin. Se supone que vamos a estar como dentro del agua durante 8 kilómetros bajando ahí sobre el río. Vamos también en unas canoas, entonces va a estar súper chévere. Y obviamente les voy a contar toda la experiencia, así que vamos a ver. Bueno, bueno, por aquí estamos llegando al río La Miel, aquí es donde va a empezar nuestra aventura. Vamos a bajar más o menos 7, 8 kilómetros en el agua. Las personas que quieran pues pueden ir en estas lanchitas, que igual los del equipo que nos están acá ayudando las tienen disponibles. Este río es controlado, la corriente del agua pues varía dependiendo como de la energía que estén produciendo y eso se los voy a contar más adelantico por allí en otra parte del video. Así que vamos a comer. Pero inmediatamente que llegué acá me quedé sorprendida con el color del agua de este río. De verdad que es súper bonita, súper hermosa y súper cristalina. ¡Nos fuimos! ¡Y qué estrés el que tiene! Ok, ya llevamos como 4 kilómetros bajando Vamos más o menos en la mitad del camino Y nos paramos por aquí en un plancito A tomar refrigerio Que obviamente pues en el plan que vinimos Viene todo incluido, nos dan toda la comida Absolutamente todo, el hotel Entonces está súper chévere Les voy a dejar aquí la página con la que contactamos Bueno, acabamos de llegar a este plancito Vamos aquí a almorzar Ya estamos un poquito cansados Porque ya llevamos harto rato aquí Pero la hemos pasado súper chévere Por aquí acabamos de llegar al punto donde iniciamos Nos demoramos más o menos 3 horas recorriendo el río La pasamos súper chévere Y ahora parece que nos van a llevar a conocer una cascada Así que ahí les estaremos Si te ha gustado mi video hasta aquí Suscríbete a mi canal ¡Oh my God! Ya les he contado muchas cosas de esta aventura Ya han visto todo lo que hemos vivido en el primer y segundo día El primer día viendo el atardecer fue algo hermoso Ahora que fuimos a este río Fue una cosa de locos, espectacular Que ustedes tienen que ir a vivirlo Y por último la cascada La verdad tengo que confesarles que fue mi favorita No les grabé tanto contenido ahí Porque precisamente me la disfruté al máximo Pero tienen que ir a conocerla Es fantástico Y vamos a ver que vivimos en el tercer día Porque créanme que nos encontramos con cosas sorprendentes Y me van a ver a mí también en otras facetas Porque no todo el tiempo soy la aventurera Y que me atrevo a todo Sino que también hay cosas que me dan miedo Y también me gusta que ustedes conozcan esta partecita de mí Buenos, buenos días amigos ¿Cómo están? Hoy continuamos con nuestras actividades aquí en Orcasia ¿Cómo les parece que anoche llovió toda, toda la noche? Y ahora todavía está cayendo un poquito de lluvia Ojalá escampe porque hoy vamos para el embalse Amaní Uno de los principales atractivos turísticos de aquí en Orcasia Y después vamos a hacer otra actividad Y como que no puede haber mucha lluvia en esta Así que ojalá baje un poquito Porque obviamente queremos disfrutar de todo esto Pero pues estas son cosas que se nos salen de las manos Soy súper contenta de conocer este embalse Porque el primer día lo vimos desde el mirador Y ahora vamos a adentrarnos más en él Vamos a conocerla Por aquí llegamos a este mirador que se ve increíble Esta represa se ve súper bonito Y ya vamos a ir a conocer un poquito más Vamos a navegar sobre ella Mírenlo aquí ¿Cuánto se demoró? Cuatro añitos la construcción de esta hidroeléctrica Porque es la segunda más alta en el mundo Porque esta hidroeléctrica Primero genera 396 megavatios de energía El 10% de la energía del país que se produce Sale una parte de acá Por otro lado En este caso Toda la manera de construcción Fueron todo el sistema llamado concreto compactado con rodillo Hasta llegar a una altura de 188 metros de altura Este es el lugar de centenares de especies Donde se congrega el 33.3% De la fauna y flora del departamento de Caldas Y una parte significativa del país Es decir, tenemos un pulmón verde ¡Gracias! Esta es la segunda represa más grande del mundo Y la primera más grande de Colombia Es una megaconstrucción hecha en tiempo récord Se empezó a construir en el 99 En el 2003 ya estaba terminada Y el llenado del cuerpo de agua Se tardó seis meses Acabamos de llegar por aquí al río Nos habían dicho que pronto iba a estar un poquito sucio Por la lluvia Como les conté Llovió toda la noche Pero parece que no Que está súper limpio Estamos súper felices por eso Y nos dijeron que nos vamos a mojar absolutamente todos Así que a mí estoy como cambiando Porque toda esta ropa para afuera Oh my god No lo podía creer Pero era mi turno Me tenía que tirar yo Tres, dos, uno ¡Hágane! ¡Vamos! ¡Hágane, hágane! ¡Dos, tres, va! ¡Y una! ¡Va! ¡Hágane, hágane! ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo lograste! Amigos, casi les fallo Casi les fallo Dios, me demoré tantísimo en tirarme Pero de verdad tenía tanto susto Estaba bien alto No sé si en el video se vea igual de lo alto que estaba Pero sí me dio bastante miedo Aunque la experiencia increíble Y pues con estos chalecos de una Nos levantan O sea que no hay problema Pero sube chévere Sube chévere Y por allí me voy a volver a tirar Los primeros lugares donde nos quedamos lanzando Y mucho más por recorrer Por aquí ya estamos terminando nuestro recorrido en Río Manso La verdad me encantó Me fascinó El agua es súper linda Nos lanzamos muchas veces Estuvo súper chévere este plan para hacerlo entre amigos, en pareja, en familia Súper bacano este parche La verdad me encantó Y en ese momento vamos a ir a almorzar Ya es como lo último que vamos a hacer en este recorrido Y salimos para Medellín Ok, después de llegar de Río Manso Simplemente fuimos a almorzar Y nos devolvimos rápido para el hotel Empacar todas nuestras cositas Porque ya nos devolvíamos para Medellín Bueno amigos Recomendaciones para que ustedes lleven a este viaje Que no se nos vaya a olvidar Primero que todo Protector solar También que lleven unos zapatos Que puedan mojar De esos que son especiales Les voy a dejar como una fotito por acá O si no tienen Pues simplemente lleven unos zapatos viejos como yo Que los puedan meter al agua a todos lados Y que prácticamente no les importe si se les dañan o no No se vayan descalzos La verdad solamente con un par de zapatos Porque de verdad que hace mucha falta Porque las piedritas y los lugares por los que andamos La verdad no son muchas veces tan cómodos Así que esos zapatos van a hacerte muchísima ayuda Lleven traje de baño Las chicas, los hombres lleven pantaloneta Importantísimo que compren repelente Porque hay muchos mosquitos allá Y yo no sé qué les han dado Pero hasta con el repelente nos picaban Así que es bien importante Hay personas que vi que nos llevaron repelente Y estaban totalmente picadas Las piernas, los brazos, todo Y no quiero que esto les pase a ustedes Así que por favor lleven el repelente Ropa que puedan mojar Si ustedes quieren grabar como algo de la aventura Tomar fotos También es chévere que lleven como uno de esos cositos Donde se guardan los celulares para que no se mojen Es bien importante y bien útil Y listo, sus cosas personales Tampoco es nada del otro mundo Además que con Orcasia Travel Nosotros fuimos los tres días Y desde que llegamos hasta que nos devolvimos Para aquí, para Medellín Nos dieron absolutamente todo O sea, el plan viene con desayuno Almuerzo, nos dan refrigerio Nos llevan a todos lados Viene con el hotel Así que es súper chévere Y nosotros fuimos en el plan de tres días Pero ellos también tienen plan de dos días O tienen para que simplemente vayan de pasadilla Así que está súper chévere Y aquí les dejo el perfil Para que averigüen con ellos Y vayan y vivan esta aventura Porque de verdad que es súper bonito El trabajo que ellos hacen Es turismo comunitario Siempre nos llevan como a conocer A comer cosas de la región Es súper bonito Porque toda la gente Se está apoyando allá mutuamente Y pues tienen un paraíso Totalmente dentro de la montaña Tienen que ir a conocerla Bueno amigos Y hasta aquí llegó nuestro video Del día de hoy Espero que les haya encantado Espero que vayan a conocer Norcas y a Caldas Que se suscriban aquí A mi canal de YouTube Porque eso me anima muchísimo A seguirles creando contenido Un beso, un abrazo Y cuéntenme aquí abajo Qué fue lo que más les gustó Y qué les gustaría vivir a ustedes Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.